Quiero preguntarle algo a Kate del Castillo, a ver, ¿sos de las actrices que, terminado el proyecto, se estrena, le das play y lo ves, o te liberás y no te gusta verte? ¿Cómo sos con tus proyectos? Siempre veo el proyecto ya terminado. Ahora, cuando estoy filmando, no me gusta verme, no me gusta, no soy de las que va a checar la escena, a menos de que el director de vida por cuestiones de movimiento, o de acción, o de algo así, para que me vea, para corregir algunas cosas. Pero a mí no me gusta verme porque soy muy exigente. Y entonces diría, dame otra, dame otra, dame otra, y nunca acabaríamos. Nunca acabaríamos. Soy muy exigente en eso. Entonces, prefiero verla ya terminada y asumir las consecuencias y siempre creer en mi director, ¿no? Tener confianza absoluta en mi director, en que sé que va a sacar lo mejor de mí y dejará las mejores escenas. Y que si me pide otra, es porque necesita otra. Y si no me pide otra, pues ella la tiene. Entonces, al final veo todo y lo disfruto, además, de verdad, muy objetivamente. Aunque no lo crean, puedo llegar a ser muy objetiva con mi propio trabajo. Y me gusta sentarme y así, a disfrutar. Me encanta. Con mis palomitas. Me encanta. Me encanta. Y habiendo visto La Reina del Sur temporada 2, ¿cuál es tu personaje favorito? A ver, sacando a Teresa. Bueno, sin duda, Epifanio siempre va a ser de mis preferidos, ¿no? Es un villano adorable. Bien. Un villano adorable que Humberto Zurita lo ha hecho magistralmente. Bueno, él, desde luego, y también el Batman. El Batman me encanta. Alejandro Calva, que es un gran, gran actor. Es divino y lo hace increíble. O sea, te mueres de la risa. Y van a ver la relación que tiene ahora con mi hija. Es tan, tan divertida. Que dices, este sicario grandotote, machote, ¿no? Todo así. Y con la niña le hace unas cosas que se van a morir de la risa. Es una cosa súper bonita también de ahí de... Que es como la parte cómica, el release cómico de la serie. Es como se llevan estos dos, ¿no? Que lo van a ver, es súper lindo. Esos dos personajes son mis preferidos, sin duda. Bien. Me encanta. Kate, antes de pasar a las entrevistas con nuestros colegas, con los periodistas, quiero preguntarte muy chiquito, ¿qué nos podés adelantar de la tercera temporada? Porque me dijeron que podía preguntarte de esto. A ver, ¿hasta dónde me podés contar? De poder me puedes preguntar lo que quieras. ¡Ah, te quiero! Ahora que te lo contesto es otra cosa, Javier. ¡No! ¿Qué? Todos queremos saber. Bueno, les voy a contar algo. Primero, también, ha sido una... Acabamos apenas en diciembre. Fuimos a muchísimos países, pero lo más lindo de esto es que fuimos a países latinoamericanos. Estuvimos en Argentina, donde estás tú ahorita. Lo sé. Estuvimos en Perú, estuvimos en Bolivia, estuvimos en México, ¿sabes? Colombia. Así que vamos a mostrar un Latinoamérica hermosísimo, que de verdad los anglosajones, los americanos, se van a quedar helados de los lugares. Estuvimos en el Salar de Oyuni, que es una de las maravillas, o si no es, debería de ser, que ya lo es del mundo, ¿no? Es una locura. Es una belleza increíble. Fuimos a... Bueno, estuvimos en Machu Picchu, imagínate. O sea, fuimos tan... Hermoso. ...afortunados de poder estar filmando ahí. Y esta vez sí, Teresa viene más guerrera que... Y ahí sí, hasta cambio de look durísimo. ¡Opa! Cambio de look durísimo con Teresa, sin dejar de ser Teresa, pero un cambio de look completamente. Y ahí sí ya se volvió en una serie meramente de acción, de una mujer de acción, que yo estoy feliz, se aleja completamente del narco, cosa que también me hace muy, muy feliz. Así que espérenla, porque es todavía mejor, mucho mejor que la segunda, y la segunda tuvimos el Emmy. Entonces es difícil superar. Pero yo creo mucho en esta tercera. Ya la verán. Totalmente. Bueno, ya la veremos. Ahora sí, Mari, ¿estás por ahí? Porque le vamos a dar paso también a toda la gente que está conectada para que haga su pregunta. A ver, Mari, vos avísame y vamos haciendo el pase al periodista. Un millón de gracias, Javi. Vamos con la primera pregunta. Esta vez por parte de Agencia F, Mónica Rubalcaba. Adelante. Hola, Kate. Pues primero felicitarte por todo este trabajazo que has hecho y preguntarte un poco si tú te visualizas más en tu carrera con este personaje. Es que el éxito de La Reina del Sur también está en esta parte que mencionabas, ¿no? De que casi no hay historias de mujeres en la acción en Latinoamérica. Hola, Moni. Te mando un beso. Este, sí. A ver, creo que es importante también mencionar eso, ¿no? Ya en estas épocas era para que nos escribieran todavía mejores personajes. Y también de acción, porque somos mujeres de acción. La mujer es una mujer de acción desde que nace, porque así tenemos que serlo para sobrevivir. Entonces, este, creo que, y finalmente tienen mucho éxito. Primero porque las mujeres quieren ver a una mujer así para reflejarse y para verse en ella. Y segundo porque a los hombres les encanta ver a una chica en acción. Así que, este, creo que ese es lo lindo de ahora de Teresa Mendoza y me encanta que es una, pues una mujer de cierta edad, ¿verdad? Como yo. Y que no es una chavita, ¿me entiendes? Que también eso está padre porque le da mucho carácter a Teresa Mendoza. Le da una madurez también, no nada más física, pero una madurez también ya de toda la vida que lleva haciendo, pues bueno, teniendo una vida que ella nunca eligió y que la vida la ha llevado por ahí y que lo ha tenido que hacer para poder sobrevivir. Y lo ha hecho bastante bien, digamos, ¿no? Y esa resiliencia que tiene Teresa y que tenemos las mujeres en general. Millón de gracias, Mónica. Vamos con la segunda pregunta, esta vez de Reforma México. Froilán Escobar, adelante. Hola, Kate, ¿cómo estás? Bien, me da gusto saludarte, Froilán. Igualmente, muchísimas gracias. Cuéntame un poco más acerca de, ya comentabas justo que va a haber algunos cambios en la tercera temporada, cambio de look, cambio de imagen, pero cuál podrá ser este mensaje trasfondo tal vez que te gustaría compartir con el público con una tercera entrega y cambiando también un poquito más de tema, ¿qué opinas acerca, pues, de la postura de tu papi, ¿no? Con esta parte de las vacunas y pues que tras el lamentable deceso de Diego Verdaguer que no se había vacunado, pues fue muy criticado, ¿no? Y ahorita, pues, está en el ojo del huracán tu papi sobre esta postura que sabemos que es muy respetable, que él no es antivacunas, pero ¿tú qué opinas respecto a esta situación? Y, pues, ¿qué le recomiendas también a la sociedad, ¿no? Por eso. Bueno, lo primero, la tercera viene con, sí, con muchas cosas, con cambio de look y todo eso, pero sí siempre con la venia de Arturo Pérez Reverte en cuanto a la historia se refiere, porque él siempre ha estado detrás tanto de la primera, obviamente, porque está ese libro, pero la segunda y la tercera, si no, de verdad, yo no aceptaría ser una reina si no estuviera él metido hasta el fondo en la historia y lo está. Él siempre, en la segunda hizo toda la estructura y luego nosotros tenemos nuestros escritores que fue Estopelo, Roberto Estopelo, que fue en la segunda, que fue también el mismo que adaptó la primera y en esta tercera, pues, son muchos escritores que adaptaron esa misma estructura que hizo Arturo Pérez Reverte. Entonces, siempre va a tener ese nivel en cuanto a historia se refiere, que es lo que yo digo, siempre la historia es todo lo que importa, no importa, echándome un poquito en contra mía, pero no importa tanto los actores, sino que importa la historia, cuántas películas no hemos visto con grandes actores, con un cast increíble y que son flops, ¿no? Que no, y es la historia, así que me siento muy contenta de estar haciendo esto con la venia y con la pluma detrás de Arturo. Y con respecto a lo de mi papá, pues, bueno, es también muy... Poco quería vacunarme porque yo decía ¿por qué me voy a meter un bicho que no tengo, ¿no? Este, y creo que estamos a muy, a ver si no la riego con lo que voy a decir, pero creo que estamos a muy temprano tiempo ahorita de decir y de juzgar porque nadie sabemos realmente en dónde estamos parados, nadie realmente conocemos lo que es este bicho, este virus, están apenas empezando a saber, no saben si te puedes volver a contagiar, no saben qué está pasando con las vacunas, se ha muerto un montón de gente también vacunada, ¿sabes? Entonces, no sabemos, la verdad es que nadie sabemos, la ciencia está tratando ahí de entender lo que está pasando con este virus, nadie lo sabemos ni lo vamos a saber, yo creo, hasta dentro de varios años. Así que por el momento lamento además enormemente la muerte de Diego, yo quiero mucho a Diego y a Amanda, a su familia, a Ana Victoria, lo lamento muchísimo, pero creo que no estamos en ninguna posición de juzgar absolutamente nada, ahora yo en lo personal les recomiendo que se vacunen, esa es mi posición. Buenísimo, un millón de gracias a Freilán, adelante, me lo dijo Adela, Jimmy Serpen, tu primera pregunta por favor. ¿Qué tal Kate, cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás Jimmy? Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades por la segunda temporada, tu trabajo es increíble y bueno, yo quería preguntarte, tú hablabas de que la tercera temporada sí se grabó en México, yo me imagino que te ha, pues de haber emocionado muchísimo regresar a grabar a tu país, la primera pregunta es justamente cómo te sentiste de regresar a trabajar a México y bueno, quería preguntarte después de la publicación que sacó el país el 15 de enero, ¿qué opinas de que Arely Gómez pues siga teniendo un puesto importante en la justicia de nuestro país, ¿no? después de que este artículo revela toda la persecución que hubo en tu contra durante 17 meses. Sí, bueno, primero fue padrísimo regresar, estuve nada más en Mérida, en Yucatán, estuvimos ahí en los cenotes hermosos, así que fuimos, fui creo que una semana nada más, ya era hora de que la reina estuviera en México realmente y lo demás fue en Ciudad de México pero no me tocó ir a mí, fue increíble, yo de hecho voy a estar yendo para allá a filmar una serie, estaré por allá unos dos meses filmando una serie en México, una serie que voy a producir yo con mi propia productora y siempre me tengo que buscar yo los trabajos en México pero ya voy feliz, quiero mostrar México, quiero estar trabajando en México, así que por esa parte estoy muy contenta. Y por lo que dices de la señora Arely Gómez, pues sí, es lo mismo, o sea, cambió el gobierno pero realmente siguen las mismas personas nada más en diferentes puestos y ahora resulta que la señora Arely Gómez pues es juez y parte, así que seguimos con eso, ya han publicado todo lo que fue la persecución en mi contra y pues bueno, vamos a ver porque yo sigo luchando, ahí estamos en la lucha y pues Arely tendría que salir a pues enfrentar esto. Muchas gracias Jimmy, seguimos con la siguiente pregunta, esta vez del Geraldo Colombia, Jonathan Díaz, adelante. Hola, hola Kate. Hola Jonathan. Bueno, quería hacerte dos preguntas básicas, la primera también te vimos rodar por Cartagena, por nuestras playas colombianas, quería que nos contara un poquito sobre eso y dos, me llama la atención lo que veo ahí atrás, pocas veces entra uno a la casa de Kate Castillo, creo que ninguno aquí lo ha hecho pero ahí vemos algunos trofeos, algunos libros, cuéntanos un poquito de ese espacio también que tienes. Esta es mi oficina, parece mi ego club, pero pues uno tiene un montón de cosas, la verdad, mira por acá tengo, a ver si ven a la reina por ahí, no sé si se ve, mi banderita de México, y por ahí atrás tengo también pues como ven muchas, tengo muchos pósters de películas, de telenovelas, tengo un montón, a mí, yo soy muy orgullosa de las telenovelas que hice, y de trabajo porque pues no lo puedo tirar, habla de una, de una vida, ¿no? De una carrera que me ha costado mucho trabajo, son muchísimos años ya y entonces tengo mi egoteca que es mi oficina y tengo un montón de portadas también que hice de hasta vintage, tengo portadas vintage así que este es mi pequeño espacio donde trabajo y donde los invito a ustedes a que, a que conozcan un poquito, ¿no? Este, y donde Lola está en, aquí. ¿Y qué me preguntaste primero? De Cartagena, sí, de tu paso por acá también. de Cartagena que es un lugar maravilloso, que me encanta Cartagena, en Cartagena estuvimos en la primera temporada y ahí estuvimos muchos meses grabando en Cartagena que fue divino y ahora en la segunda también estuvimos ahí en Cartagena e hicimos mucha promoción también que es un lugar que tiene una energía súper linda, esa muralla es impresionante, la comida es deliciosa y yo soy muy feliz, la verdad que ya me siento casi colombiana porque paso mucho tiempo ya en Colombia desde la primera a la segunda y ahora la tercera estuvimos basados ahí en Colombia. Esta vez no nos tocó ir a Cartagena desgraciadamente pero este pues fuimos a Perú por ejemplo ¿no? Fuimos a Bolivia, fuimos a Argentina, a diferentes lugares pero estuvimos basados ahí en Colombia como siempre nos han atendido increíble y los colombianos tenemos los colombianos y los mexicanos somos como muy parecidos. Gracias, Kay. A ti. Muchísimas gracias, Jonathan. Seguimos con La Nación Argentina Antonella Miniti adelante. Hola, Kay. ¿Cómo va? Un gusto. Hola, igualmente. Gracias. Bueno, estás protagonizando una serie ganadora de UNEM Internacional una serie con un gran presupuesto que pocas series tienen grabada en muchas partes del mundo ¿en qué cambió tu carrera y tu vida ser parte de La Reina del Sur? Bueno, sí, sin duda ahora ya es la serie más ambiciosa que existe en Latinoamérica la serie más cara de Latinoamérica y lo van a ver en pantalla que eso es lo más importante ¿no? El dinero se queda en la pantalla y esos son los valores de producción de los cuales estoy tan orgullosa y para mí fue un par de aguas puede ser en mi carrera a pesar de que yo ya llevaba mucho tiempo haciendo muchas cosas series, películas lo que fuera telenovelas hice no sé nueve, diez telenovelas ya no sé ni cuántas pero esta fue una un personaje que yo perseguí mucho tiempo porque desde que leí el libro de Arturo me cautivó y yo dije yo quiero ser este personaje yo quiero ser Teresa Mendoza no creo que es para mí y lo perseguí mucho tiempo lo iban a hacer película lo tuvieron en sus manos los más grandes directores ahorita de Hollywood ¿no? y desde mexicanos a americanos y lo quisieron hacer todas las actrices y pues nunca me pelaron la verdad es que nunca ni siquiera me voltearon a ver y después de tiempo ya la dejé ir dije bueno esto no es para mí y después regresó después de mucho tiempo Telemundo ofrecerme ofrecerme la reina y yo nunca pensé que era dije perdón por favor recuerden mantener sus micrófonos en silencio muchísimas gracias adelante ah ok y este entonces fue todo este rollo de decir cómo es posible que me estén ofreciendo el personaje de la reina ¿no? si era con Arturo P. Reverte con la veña de él perdón que hay ruido es que se me olvidó que hoy viene mi jardinero y está pues haciendo su trabajo perdón este sí así que nada más que me espera unos 10 minutitos más perdón entonces para mí después claro hicimos esto y luego ya fue el éxito que tuvo fue una cosa como un apapacho en el alma porque el trabajo que hicimos todos ahí el trabajo que tuvimos que hacer fue muy duro y nunca pensamos que iba a tener el éxito que llegó a tener entonces fue así como un un apapacho porque nunca hace uno un trabajo pensando que te vas a ver premios ¿no? lo haces y punto así que fue increíble nunca pensé que fuera a llegar a tener el éxito que tuvo y ahora con esta segunda temporada superó eso que no lo puedo yo creer después de no sé 8 o 9 años sin Teresa Mendoza que la gente la recordara tanto y que la gente la volviera a ver como la vio y la recibiera como la recibió entonces y para mí también estuvo padre porque empecé a tener también otros ofrecimientos de trabajo también más como de acción y todas estas cosas que aunque he hecho un poquito pues de todo a partir de entonces muchas gracias muchísimas gracias Anto continuamos con Infoar Latinoamérica Adriana Jocelyn Castillo adelante hola Kate buenas tardes hola este bueno ya hablaste un poco de esta nueva temporada de la serie y a mí me gustaría preguntarte qué viene para Kate en qué género te gustaría incursionar pues bueno no me quiero encasillar en un solo género no he hecho un montón de cosas este drama tragedia y ahorita viene una justo una tragedia vamos a empezar a filmar una digamos una versión moderna de Ana Karenina de Tolstoy así que estoy muy contenta porque va a ser una cosa completamente diferente como fue The Way She Spoke no de este lado ese ese cómo se llama póster que tengo allá que fue una temporada divina en un teatro off-Broadway es un monólogo que estuve haciendo que fue una maravilla que no tiene nada que ver con la reina del sur la gente se queda con la reina del sur porque ha sido enorme pero pues he hecho un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver ni con el personaje ni con la reina que me hacen también muy muy feliz y ahora voy a empezar en México voy a empezar esta serie se llama Beautiful Light y estoy estoy feliz porque es con mi productora Cholawood Productions que es la primera serie que vamos a hacer para una plataforma que todavía no les puedo decir cuál es pero estoy muy muy emocionada además de regresar a mi país en una producción mía y yo como como productora y protagonista y es este pues es una tragedia Muchísimas gracias Adriana continuamos con Sonia del Águila del Comercio Perú adelante Hola ¿qué tal? Buenas tardes buenas tardes a todos tu visita al Perú el año pasado para grabar la tercera temporada de la reina del sur generó gran expectativa del público peruano muchos incluso compartieron imágenes tuyas en diferentes lugares en diferentes escenarios de nuestro país quería saber cómo resumes tu experiencia tu visita en Lima y Machu Picchu Bueno primero la gente fue increíble nos recibieron de verdad yo me sentía rockstar de verdad la gente divina con un amor y con un cariño y te voy a decir una cosa el mejor restaurante o sea la mejor comida que he tenido en mi vida una cosa increíble y desde luego estar en Machu Picchu esa energía yo nunca pensé de verdad por eso amo mi trabajo nunca pensé que mi trabajo me llegara me llevara a un lugar tan hermoso como es como es Perú pero como es Machu Picchu yo no sé ni cómo los ejecutivos de Telemundo tuvieron la oportunidad de podernos llevar a filmar ahí es este magistral o sea es un lugar que te llena de una energía que pocas veces he tenido yo esa experiencia de verdad tienes un país hermoso tienes una gente hermosísima y una gastronomía impresionante así es que fui muy feliz allá la gente fue de verdad increíble y ojalá que pueda regresar pero de vacaciones muchas gracias Sonia continuamos con Andrea Peterson Red God Chile adelante Hola Kate mucho gusto hablar contigo felicidades por las tres temporadas de La Reina del Sur y te quería preguntar sobre esta segunda temporada en la primera temporada Teresa perdió gran parte del apoyo que tenía perdió a Patti perdió a Teo el pote también en esta segunda temporada ¿en quién se apoya Teresa? ¿qué va a pasar con ella? ¿cuál va a ser su círculo que la apoye que la ayude a recuperar a su hija? Claro ahí está ahí está el meollo ahí está el verdadero problema porque ella tiene años sola los años que tiene su hija que son ocho nueve años por ahí donde ha vivido una vida pues normal pero como dice ella siempre el pasado siempre regresa cuando menos lo esperas a fregarte y es justo lo que le va a pasar a ella y ella tiene que regresar con la gente que ella confía con la gente que sabe que dan la vida por ella igual que ella por ellos y va a reclutar otra vez pues ahora sí que a los que quedaron vivos porque mataron un montón de gente en la primera y a los que quedan vivos a ellos va a recurrir para que la ayuden en esta nueva aventura y de la primera temporada ¿quiénes son? o sea ¿quiénes regresan que puedas adelantar? pues bueno regresa Epifanio que es genial Epifanio regresa Batman Batman Wemes regresa Ole regresa Cuca Estribano que es este Sheila regresa a ver ¿quién más regresa? ya no sé no me acuerdo y vienen muchos muchos personajes nuevos enormes muy muy grandes regresan regresa regresa la Conejo también regresa en la segunda temporada y bueno pues se van se van uniendo gente muy linda muchas gracias adelante Panamá 24 horas Jacqueline Parada hola Kate hola Jacqueline ¿cómo estás? excelente es un honor es un placer para el equipo de la red que es para el equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!